Ha llegado el momento de soltar todo Well we can get spicy and hot ¿Quieres mejorar en el sexo? Yes Llegaron las sucierias de negro Yes, así como lo pueden oír esa voz así sexy, extravagante, penetrante Aquí le traemos las sucierias de negro Las sucierias de negro hoy te vamos a dar 6 cosas para que le traigan vida a tus miembros Atención a todos los caballeros que están en sintonía aquí Atención a todas las mujeres que están en sintonía también Porque ustedes pueden dar estos tips a su pareja para que sus miembros tengan vida, fortaleza y duradera Y vamos a comenzar con la número 1 La número 1 me afecta un poco Porque es un hombre soltero Y los hombres solteros por lo usual son amantes a la masturbación La número 1 dice semen retention El mantener el semen dentro El de no Manuela El de no Jill Para aquellos que hablan inglés O el de no jalarte el cocote ¿Verdad? El más tiempo que tú tienes sin ejaculación El más fuerte va a ser la fuerza de tu erección ¿Verdad? Así que creo que muchos de nosotros me incluyo ¿Verdad? Que son amantes a la masturbación y se masturban diario O quizá esta vez o dos veces al día No que soy yo, pero conozco ¿Verdad? Conozco La número 2, la número 2 ¿Verdad? El comer comida de animales ¿Verdad? Eso significa la fritura Eso no significa el steak Eso significa el pollo Eso significa el pescado Bueno, el pescado es un afro sirio I don't think that applies Anyways Pero el punto es Para aquellos hombres que no saben Aquellas mujeres que no saben El miembro del hombre Tiene dos tubos El cual se llenan de sangre Lo cual causa la erección ¿Verdad? Entonces el colesterol Impide y disminuye El fluyo de sangre Al cuerpo entero En otras palabras Quitándole un poco de potencia Y un poco de habilidades Fortalecida Al miembro del hombre Y ahora La número 3 es un poco divertido La número 3 es un poco divertido ¿Verdad? Y voy a explicar por qué La número 3 es un poco divertido ¿Verdad? Porque todos sabemos que Las mujeres necesitan su vitamina D ¿Verdad? Las mujeres necesitan su vitamina D Ellos necesitan su vitamina D Porque si no hay vitamina D Entonces no hay vitamina D ¿Verdad? Y si no hay vitamina D Entonces no hay vitamina D ¿Verdad? Solo la número 3 Vitamin D Porque el hormon Necesita Necesita Y o La exposición de la luz ¿Verdad? Entonces obviamente La exposición de la luz Te da también ese vitamina D ¿Verdad? Solo los hombres aguantan su vitamina D Y las mujeres aguantan su vitamina D Y también aguantan el D Después que yo aguante el vitamina D Pero no El vitamin D Pero no el vitamin D Es una vitamina que también ayuda También el vitamin D Que es una hormona que también ayuda con otras cosas Y nos vamos con la número 4 Número 4 Y la número 4 Atención a todos aquellos que van al gym Y están fuertes Tienen esos brazos que miden 36 Le dan el pecho a 400 libras No se olviden de darle a las piernas El darle a las piernas también le sube El testosterón a los hombres Y lo cual también le da más apetito sexual A los caballeros cuando están en la cama Con su pareja Mientras las cosas están calientes y spicy Número 5 Get more sleep Hay que dormir mi gente Hay que dormir Yo ahora mismo en esta cuarentena He dormido como por 5 años Yo sé que en la parte de dormir Yo estoy bien Estoy bien fortalecido En todo lo que he dormido En esta cuarentena Porque el sleep También es esencial Para el producir Testosterone En el cuerpo de ustedes Y la última Y la última La última también Ustedes quizás me maten Hasta me voy a arreglar para decírsela Porque la número 6 es Parar de comer aquello que tiene azúcar Y la que duele El alcohol Porque los dos Bajan la producción de testosterón El cual se te hace más difícil Que tu miembro se te pare Pero ¿Qué le vamos a hacer? Si no se te paró Todo nos sucede Todos tenemos A ti nunca se te ha parado Bueno Es un problema Si nunca se te ha parado Es un problema Pero Pero De vez en cuando Hay tigres que no se le para Y Bebieron mucho Mírenlo ahí No durmieron lo suficiente ¿Ves? No tuvieron el Bayern Mendy O Comieron demasiado O también Que se hicieron una paja Antes de ir a darle la chamaquita Y la Y el truco no le funcionó Ay lo dijo Pero vamos a ver Lo que tiene que decir Smiley Smiley Dímelo tú Que tú sabes de esto Que tú eres un hombre Que sabes de esta vaina Eso Smiley Miami por acá Y estoy súper feliz De estar en este PODCAST Vamos a comenzar Las cosas que Dicen tu vida A tu penis Mi esposa Bueno Smiley Smiley Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre de valor Es un hombre Como te digo Es un hombre Eso es un hombre Eso es un hombre Para Mujeres Diciendo que Men y This guy's out there This guy's out there Like us You know Yes I included myself Alright Alright